Buenos días para todos. Estamos en una nueva capacitación con nuestros colegas de MIMEC. En este caso vamos a estar hablando sobre claves para la creación de contenidos. Vamos a estar hablando sobre el UX writing efectivo y sobre todo cómo generar piezas claves para los contenidos digitales de nuestra empresa. En este caso tenemos a nuestro colega Mariano Rungue, quien va a estar hablando sobre el UX writing y sobre todo cómo generar piezas efectivas en nuestras campañas de marketing y de email marketing. ¿Estás por ahí Mariano? Hola Lauti, ¿cómo va? Sí, acá estoy. Bueno, antes que nada, buen día a toda la audiencia. Quería agradecerte a vos por la invitación y también a la gente de la comunidad de MIMEC. La verdad estoy muy contento con poder brindar este webinar y compartir un espacio para que aprendamos juntos sobre cómo escribir y cómo crear contenidos más eficaces en productos digitales. Mariano, creo que la audiencia está impaciente, tiene ansias de aprender sobre esto que conocemos como el UX writing. Y bueno, con tu vasta experiencia ya podemos empezar esta capacitación. ¿Estás listo? Sí, estoy listo cuando quieras. Bueno, antes que nada, bueno, les doy nuevamente la bienvenida. Este debe ser un webinar para analizar diferentes tipos de contenidos. Cuando recibí la invitación, lo primero que pensé fue, como es un tema, tanto el UX writing como el copywriting, son temas muy vastos y están bastante también estudiados. Pensé que estaría bueno hacer como un viaje de aprendizaje en esta media hora, 40 minutos que vamos a tener y ir revisando algunas estadísticas, algunos ejemplos y, por supuesto, claves como para que nuestros contenidos nos ayuden a convertir más. Así que, sin más, comenzamos. Bueno, ya me presentó la última, mi nombre es Mariano Rungue, soy UX writer y copywriter de Doppler. Doppler es la herramienta de email automation y data marketing. Es una de las herramientas líderes en el mercado hispano, con vasta presencia en Latinoamérica y España. Si hablamos de mi hoja de ruta, he trabajado en empresas como Sony, Pedidoja, OLX, en áreas de contenido. Obviamente, cada industria tiene sus desafíos, así que entiendo que quizás ustedes mismos vayan a ir viendo, a medida que vamos pasando los slides, diferentes inquietudes o diferentes ejemplos que se van a aplicar un poco más a sus objetivos. Así que, bueno, para comenzar, les dije que íbamos a arrancar por un viaje y esto comienza así. Seleccioné dos o tres páginas, sitios web, para que le echemos un vistazo. Este es uno, por ejemplo. Yo lo llamaría mal ejemplo de UX writing. Ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero quería mostrarle primero los tres escenarios y después sacar algunas conclusiones juntos. Este es otro, un sitio de SAP en su momento. Este es una página de cruceros. Por ejemplo, algo que vemos entre los tres escenarios y que yo llamo mal UX writing es nos atosiga. Todo el contenido acá nos atosiga. No sabemos ni por dónde comenzar, ni qué es lo que nos quiere mostrar, ni dónde hacer clic. Demasiada oferta muchas veces nos marea y realmente no sabemos cómo orientar al usuario que haga lo que nosotros queremos que haga. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de mal UX writing que fuimos viendo. Lamentablemente todavía quedan muchas páginas así, pero la idea es que a medida de estos 30 minutos vayamos desandando ciertos caminos como para ir viendo qué hay que hacer para mejorar estas cosas. Este, por ejemplo, es otra pantalla que vi y en donde yo les preguntaría casi, ustedes entran acá en este sitio web, ¿dónde está el call to action? ¿Dónde está el botón que invita al usuario a decir, bueno, está bien, me ofreces un contenido que me marca la diferencia entre una relación corta y un vínculo duradero? Y ahora, ¿cómo sigo? El call to action está acá arriba, si se puede ver arriba a la derecha. Generalmente el call to action tiene que estar muchísimo más visible porque es el siguiente paso que lleva al usuario a accionar. Así que, bueno, para eso estoy acá, para revisar estos ejemplos y para mostrar algunas de las claves que nos van a ayudar a desentrañar mejores contenidos. ¿Los conocen? Son los Mythbusters. Quería también, una de las cosas que le dije a Lauti fue, vamos a sacar, vamos a desterrar un par de mitos que hay sobre internet. El primero que quiero desterrar es que la gente sí lee en internet. Es muy común decir, no, porque hay mucho contenido, o no, porque la gente lee, o no, no puedo escribir un email muy largo porque la gente se pierde. La realidad es que la gente sí lee en internet, la gente está leyendo todo el tiempo en internet. La gente está leyendo todo el tiempo en su vida, o sea, desde un cartel, una señal de tránsito, una promoción que se cruza en un cartel, el número del micro colectivo que va a tomar, la gente está leyendo todo el tiempo. Lo bueno es que no se da cuenta que está leyendo cuando ese contenido que se le ofrece es ameno, es amigable, es cercano y se le hace muchísimo más fácil de digerir. Si nosotros ponemos un texto aburrido, un texto largo, un texto que no lo interpela o no le llama la atención, es muy probable que el usuario deje de leernos. Entonces ahí sí, pero la realidad es que la gente está leyendo todo el tiempo. Si no, este sería, miren, este sería una página de Facebook sin palabras. ¿Ven lo importante que son las palabras? Todo el tiempo estamos leyendo, todo el tiempo estamos viendo palabras, lo que pasa es que no nos damos cuenta cuando esas palabras ya están interiorizadas en el ojo del usuario. Un segundo mito que quiero desterrar es que, y nos pasa muchísimo en Doppler, es que el usuario no nos va a pedir ayuda. El usuario, cuando está interactuando con nuestra interfaz, no nos va a preguntar dónde está un botón o cuál es el siguiente paso. Si no se lo damos nosotros, el usuario se va a ir, básicamente. Entonces, el usuario no nos va a pedir ayuda, pero la necesita. Y como UX Writers, lo que tenemos que hacer es brindarles ayuda, es ser los guías de ellos para ofrecerles una mejor experiencia de usuario. Por ejemplo, acá seleccioné alguno de los botones que, algunos son más viejos, otros no tanto, no lo creerán, pero todos tienen mensajes confusos, ¿no? Y la idea de ir viendo estos botones o cuadros de diálogo que suelen aparecer es cómo nosotros mismos, si nosotros no pensamos en cómo ayudar al usuario, el usuario va a estar muy perdido en la experiencia de usuario. Por ejemplo, el botón de cancelar una orden, le decimos tres, cuatro veces si la quiere cancelar y finalmente, no entiendo cuál es la diferencia entre el OK y el Cancel. O por ejemplo, si en un cuadro de diálogo, cuando le explicamos un error, le hablamos en términos que son inentendibles para él, la realidad es que lo vamos a perder, no va a saber qué hacer, muy probablemente termine cerrando todo y quizás escribiendo a nuestro equipo de soporte o levantando el teléfono para llamarnos o enviándonos un mail. Y eso va a generar que una carga operativa en nuestro equipo, un caso más de atención al cliente, puede generar bad reviews en diferentes sitios sobre la experiencia de usuarios. Entonces, me parece algo importante y quiero remarcar con esto la importancia de las palabras para guiar al usuario. Por ejemplo, este es un caso también un poco medio conocido de la búsqueda de hoteles en Google, que cuando Google tenía el botón con el Book a Room o reservar una habitación, tenía menos engagement que cuando lo cambió a Check Availability. Es decir, cuando puso un botón que invitaba mucho más a la acción de verificar disponibilidad, invita mucho más al usuario a cliquear que la de reservar ya la habitación, porque quizás tiene otro tono y lo invita a algo previo, digamos. Así que bueno, para continuar este viaje le quería comentar que son 7 los segundos promedios que tiene un sitio web para llegar a la conversión. Esto ocurre en la mayoría de los productos digitales, esto ocurre en muchísimas de las piezas de marketing digital que van a verse, en e-mails, quizás en e-mails es incluso un poquito menos, porque tenemos el asunto primero. Entonces, fíjense que tanto con los malos ejemplos que vimos al principio, como con el asunto de un e-mail, lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos 3 segundos para captar la atención del usuario. Que no se pierda, que sepa qué le vamos a ofrecer y que si lo estamos haciendo bien, realmente le vamos a estar ofreciendo eso que está buscando. Mayder Tomasena es una copywriter muy buena de España, que trabaja bastante con nosotros en Doppler. Y me gusta citarla a ella porque ella dice, el copywriting es esa primera conversión que tienes con un cliente. Es muy difícil que si nosotros no tenemos ordenado nuestro contenido, el cliente o el usuario sepa qué hacer y por ende que lo haga. Si nosotros le estamos ofreciendo crear una página web, si yo tengo un servicio de creación de página web, si yo no se lo pongo clarito y lo invito a hacer la acción para conocer un plan, para ver cómo diseñar una página web, etc. El usuario se va a perder, generalmente se pierde buscando la acción en la interfaz. Entonces esa organización del contenido que es el copywriting y esas palabras claves que van a generar empatía y van a lograr que el usuario sepa por dónde tiene que ir, son las que van a ayudarnos a convertir. Entonces, acá empezamos a hablar de conversión. La verdad que es algo que todos queremos, todos buscamos convertir, no importa el producto o el servicio que ofrezcamos. Lo que necesitamos es que el usuario haga clic en el botón, haga clic en la oferta, interactúe con nuestro sitio, utilice lo que le estamos ofreciendo. Entonces, por eso, una de las cosas que hablamos con la gente de MIMEC y con nuestro equipo de Doppler era, revisemos algunas claves que nos van a ayudar a escribir contenidos digitales. Y esto nosotros, yo puse algunos ejemplos incluso que utilizamos en Doppler, porque hace poco renovamos nuestro sitio, hará ya algunos meses, pero realmente hemos notado muchísimo un aumento en las interacciones, en el tráfico. La verdad que hemos solucionado muchos, hemos tenido bajas en reclamos a soportes, gracias a ciertos botones que hemos hecho, o a, digamos, onboardings y materiales que ayudaban al usuario a navegar por nuestro sitio. Entonces, algunas de las claves, vayamos de a una. Uno es ser conciso. Nosotros decimos que el copywriting tiene que ir al grano, tiene que ser conciso. Eso no significa limitado, porque uno tiene que saber, tenemos que saber ofrecer lo que tenemos, el servicio que tenemos, el producto que tenemos, la oferta que queremos dar, pero hasta ahí, digamos, tenemos que enfocarnos a ir al grano. Por ejemplo, ¿qué está mal? Debes iniciar tu sesión para hacer un comentario. Se puede decir tranquilamente, inicia sesión para comentar. Básicamente, acortamos el contenido, la acción es la misma, no se pierde el sentido, eso es lo fundamental, pero siempre a la hora de escribir, releamos, o un ejercicio muy usual es leerlo en voz alta, otro es tener feedback, pasárselo a un compañero, a otra persona de contenido y decir, mirá, esto se puede decir, ¿puedo decirlo de una manera más corta y directa sin perder el sentido? Sí, mirá, probá, sí. Entonces, nosotros, es un ejercicio que hacemos bastante seguido con nuestros contenidos para ser más concisos y directos en las acciones. Otra de las claves es comenzar las frases con el objetivo de tu usuario. Está bien, yo creo, yo quiero vender, yo quiero ofrecerte algo, yo quiero que hagas tal cosa, pero pensá en el usuario, que es lo que quiere. Entonces, lo primero que tenés que decir es el beneficio que va a obtener el usuario. El usuario, al leer ese beneficio, te va a seguir leyendo el resto del texto o el resto de la oración, digamos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido textos en donde decía, crea una cuenta para enviar emails de alto impacto. Sin embargo, empezamos a eliminar el crea una cuenta, que es algo quizás que nosotros estábamos buscando, o que era la invitación al usuario. Y empezamos a hablar del objetivo. Más adelante lo vamos a ver en diferentes bloques de nuestro sitio web. Pero la idea es mostrar el objetivo que va a tener el usuario. Va a poder crear emails de alto impacto. Va a poder elegir plantillas que se van a adaptar a diferentes dispositivos a través de un editor de 100% gratuito y en español. Entonces, al mostrar primero el beneficio, vamos a captar más fácil la atención del usuario que al hablar directamente de nuestro producto. Otra de las claves que en productos digitales es fundamental. Evitemos el lenguaje técnico. Todos tenemos el equipo de desarrolladores. Internamente nos pasa mucho. Tenemos el equipo de desarrolladores que nos dicen, no, esto no se puede hacer, o el error que surge es tal, hay una autenticación fallida. Un montón de cosas que pueden surgir. Códigos, obviamente. Todo eso existe. Yo no digo que no exista. Pero evitémoslo. De cara al usuario, hagamos que nuestro contenido sea muchísimo más amigable y digerible. Como les dije antes, es como que estaba en el botón de diálogo. Si el usuario no va a entender lo que le estamos diciendo, no va a saber qué hacer. No solo no va a saber cuál es el problema, sino que no va a saber cuál es la solución. Entonces, lo que nosotros le tenemos que mostrar es directamente, le traducimos ese lenguaje técnico a algo que él pueda digerir más fácil. Por ejemplo, hemos visto un montón de veces el ocurrió error y una autenticación fallida. La autenticación fallida pasa muchísimo al cargar un email, al cargar una contraseña. Nosotros tenemos mensajes de error bastante más cercanos al usuario, como ese que les estoy mostrando ahí. Hay un error en tu usuario o contraseña, vuelve a intentarlo. Le estoy indicando dónde está el error y cuál es la solución. Otra de las claves. Escribe en voz activa. Antes, sí, se usaba bastante más la voz pasiva y la voz pasiva tiende a despersonalizar nuestros productos. Tiende a hacer que la experiencia no tenga a alguien detrás, tanto de nosotros como del usuario. Entonces, cuando escribimos en voz activa, nosotros estamos invitando al usuario a la acción. Estamos diciendo por dónde tiene que seguir, cuál es el camino que tiene que tomar, cuál es la acción. Nos va a servir muchísimo para guiarlo en las próximas acciones. Por ejemplo, en una de las secciones donde nosotros podemos identificar las campañas de email automation o definir qué tipo de campaña de email automation querés hacer, en algún momento el texto estaba escrito como el tipo de campaña es definido por el usuario. Esa es una acción totalmente impersonal. Si nosotros le decimos al usuario, define el tipo de campaña de email automation que quieres realizar, lo estamos incitando a hacer directamente la acción. Estamos generando una conversación entre nosotros como producto digital y él como usuario que está utilizando la plataforma. Y otra de las claves que a nosotros nos parece sumamente importante y que es como una premisa que tomamos al pie de la letra, es que las palabras que incluimos tengan un propósito. Si no, no la incluimos. Esto obviamente ocurre mucho, va un poco de la mano con lo de ser conciso y directo, pero sin ser limitado. Entonces lo que hacemos es pensar en, por ejemplo, placeholders o tooltips que nos vayan a dar a nosotros la chance de sumarle valor al usuario. Uno de los ejemplos, por ejemplo, en el footer de nuestro sitio, a la hora de crearte cuenta, teníamos el botón de registrate gratis. Por ejemplo, para crear tu primera cuenta gratis y probar la plataforma. En el momento en que agregamos el tooltip de sin contratos ni tarjeta de crédito, porque habíamos visto que era una de las preguntas que quizás más nos llegaban también a nosotros, era como que, bueno, pero qué significa gratis y cómo me registro y de cuánto es el contrato. Dijimos, bueno, agregamos un tooltip porque evidentemente no está claro las condiciones de la cuenta que se pueden crear desde ese lugar. Entonces, desde que agregamos ese tooltip tuvimos casi un 60% más de conversión. Ese botón tuvo un 60% más de conversión, lo cual tiene que ver con lo que venimos hablando de cómo ayudar al usuario para generar más conversiones, para incitarlo a hacer clic, para que sepa qué es lo que le va a esperar después. Que es, en definitiva, lo que a nosotros nos va a permitir generar un vínculo más confiable y duradero con el usuario, porque es una forma de ser transparente también. Bueno, y como bonus, que me parece súper importante también a la hora del copywriting, es que estadísticas matan adjetivos. Estamos muy acostumbrados a leer, o estábamos muy acostumbrados a leer, frases como esa que puse ahí. El email marketing es una técnica con un retorno de inversión extraordinario. ¿Extraordinario para quién? No sé, el adjetivo puede calificar algo y ser demasiado para una industria y muy poco para otra. Puede significar demasiado para un cliente y muy poco para otro. Entonces, tratemos de encontrar los números que a nosotros nos van a ayudar a apoyar lo que queremos decir. La frase está mejor redactada, incluso, abajo, con un dato que incluso aporta valor. El cliente que lee eso puede decir, bueno, si tiene un promedio de 38 dólares por cada dólar invertido, el email marketing ya puede estar pensando en cuánto puede invertir, cuánto puede ganar, puede estar comparándolo con otra herramienta, con otra técnica de marketing digital, y decir, bueno, si estoy gastando tanto en mi estrategia, puedo reacomodar presupuesto. Pero, digo, apoyémosnos mucho. Hay muchísimos estudios de marketing digital dando vueltas. Hay muchísimos que son muy buenos y fidedignos. Busquemos esa data porque hoy en día la data vende. Los números venden. Es la manera, les hablaba antes de ser transparente con el usuario, es la manera más fácil de no mentir. De no mentir. O sea, hay una estadística que me avala y es el usuario, al leer esa estadística, es el que va a tomar, va a empezar a confiar en vos y va a poder crear un vínculo duradero. Pasa muchísimo que, no lo puse como mal ejemplo de copywriting, pero está lleno de empresas que dicen, somos los número uno en servicios de, no sé, de cualquier cosa, de hosting, de lo que sea. Es muy difícil creer, no todos son los número uno, está claro. Es muy difícil pretender ser el número uno, autoproclamarse el número uno y que el usuario crea que sos el número uno. Habiendo tanta competencia y habiendo tantas soluciones para diferentes necesidades, quizás es muy probable, no sos el número uno. Bueno, sí me podés solucionar algunas cosas, pero no hace falta que te vendas como algo que no sos. Bueno, para seguir este viaje y un poco después de hablar de las claves, acuérdense que si quieren pueden dejarle algunas consultas al Audi y cualquier cosa las vamos a ir retomando después. Pero sí quería, no quería dejar de mencionar tres tendencias de copywriting que se vienen para el 2020. Estamos hablando, es una técnica en evolución constante, como les decía, algunos de los ejemplos que vimos, todos los ejemplos que vimos son verdaderos y son reales, pero al punto de cómo hemos llegado a hoy, hay demasiados avances y ha evolucionado bastante la técnica. Yo agregué los chatbox, la búsqueda por voz y el vídeo. Los chatbox, bueno, cada vez aparecen más y mejores sistemas de chatbox para servicio de atención al cliente, para guías, para guiar a los contactos a través del Customer Journey. No va a faltar mucho, estuvimos haciendo algunos estudios hace poco, no va a faltar mucho para que existan ya los chatbox de asistentes de ventas virtuales que te vayan guiando cuando encuentran una oferta que es de tu interés. Pasa con Amazon, incluso cuando Amazon que sube y baja precios constantemente, es muy probable que en un tiempo corto agreguen un chatbox para ir avisándote las ofertas que no te podés perder en ese día, más adelante incluso hasta que hagan la compra por vos y vos la tengas que confirmar, sabiendo que ese artículo estabas interesado días antes. Entonces, digo, el chatbox es brindarle una personalidad al chatbox. Que sea acorde a tu marca es una de las tendencias del copywriting que se va a venir. Es generar conversaciones que ayuden, que acompañen al usuario en la conversión. La búsqueda por vos también, bueno, es eso. A través de los avances que ha tenido Google y un montón de buscadores, necesitamos que el contenido que hagamos sea searchable, sea encontrable en la búsqueda por vos. Es como que tenemos que adaptar los contenidos a lo que se está viniendo, porque si no es como que nos vamos quedando fuera, nuestro sitio web, nuestra empresa, se va quedando fuera de lo que son las tendencias y hacia dónde apunta el marketing digital. Y por último, bueno, puse el video porque el video no para de ser predominante en el consumo y en la interacción. El video ha sido el año pasado, si no me equivoco, sí, número uno, como formato y como contenido de interacción. Lo seguirá siendo. Cada vez aparecen plataformas que nos permiten hacer mejores videos de manera más fácil. Así que no tengan miedo de incluir videos en sus sitios. No tengan miedo de incluirlos en sus e-mails. El video convierte y la verdad es que es uno de los formatos que los usuarios más eligen y más cliquean. Ahora sí, habiendo hablado un poco de todo esto, también hablamos algunas cosas de UX Writing y cómo escribir en sitios web y en páginas. Agarré también algunos ejemplos para escribir en e-mail marketing. Nosotros como herramienta de e-mail marketing lo hacemos constantemente y bueno, damos asesorías y demás. Y estamos atentos a todas las tendencias que se vienen en este sentido. En principio, quería hablarles de AIDA. AIDA es una manera de estructurar los textos. Es ciertamente antigua, es vieja, pero es muy efectiva. Es una estructura que nos permite a nosotros, antes de sentarnos a escribir, cuando tenemos la página en blanco, nos permite estructurar nuestros textos e ir propósito a propósito. AIDA significa, primero atención, lo primero que tienes que hacer en un texto es llamar la atención, sea una línea o sea un párrafo, sea una estadística, sea un quote, una cita, algo importante, lo primero que tienes que hacer es llamar la atención del usuario o del suscriptor que te está leyendo. Después generas interés. El interés puede estar dado por lo que ofrece o por el beneficio que va a obtener el usuario si utiliza tu producto, si utiliza tu servicio. Entonces es como que le generas una pregunta o una inquietud que se va transformando en interés a medida que pasa el deseo. Vos después le tenés que, lo llevas al usuario a decir, bueno, yo quiero tener esto. Lo quiero tener para hacer tal cosa, para lograr este objetivo. Lo quiero hacer para hacer crecer mi base de datos, para aumentar mis ventas, para conseguir más seguidores en redes sociales. Es como que ya le llamaste la atención, le generaste el interés, con el deseo, lo tenés ahí y pasás a la acción. La acción es el call to action, el botón, donde vos le decís, bueno, tenés que seguir por ahí. Te gustó, te interesó, lo querés, seguí por acá. Sin estas tres, perdón, sin estas cuatro, sin las tres primeras, la última no sirve. Y sin la última, las tres primeras no sirven tampoco. Entonces, este método de AIDA es muy efectivo cuando se sienten a escribir en una hoja en blanco, en una página en blanco, empiecen a escribir sus textos de esta manera, siguiendo estos parámetros. Cuando hablamos de jerarquías visuales, bueno, acá hay dos ejemplos que están buenos, pero yo lo que quería decir con esto era que nosotros tenemos la potestad de llevar al usuario en la lectura. Un poco tiene que ver con la AIDA que les comenté recién, es como que jerarquicemos los textos. Si un título, que el título sea título, que una bajada sea una bajada y acompañe, después que haya un texto con información, y por favor, nunca se olviden del botón. El botón es la acción con la cual nosotros en nuestros emails vamos a llevar a la conversión. Bueno, las etiquetas ALT también en los emails son muy importantes. Por ejemplo, acá ahí está el ejemplo de cómo todas las imágenes tienen que tener su etiqueta alternativa, su texto alternativo, para poder resultar más visible y más searchable. Y algo que les quería comentar, que esto lo incluimos, porque está muy bueno, está como tendencia, es algo nuevo, y la verdad que yo lo consumo y es bastante interesante, es el story scapping. Cuando hablamos de storytelling, ya lleva varios años en la industria del storytelling, que es eso de, es una manera muy eficiente de conectar con marcas y audiencias, marcas y personas, diría, porque empecemos a hablar también de personas, nosotros, nuestras marcas le hablan a personas, no le hablan a grupos grandes de audiencia, sino que cada vez más podemos hacer nuestros contenidos hiper personalizados. Entonces, a través del storytelling, la marca cuenta una historia que atrapa al usuario por identificación, por empatía, porque alguna vez estuvo en esa situación, porque le podría pasar, porque escuchó que le pasó a alguna persona. Entonces, el storytelling tiene eso de, te vendo, pero no te vendo, o te estoy vendiendo sin que te des cuenta, o te estoy acompañando en la venta, y te estoy transmitiendo al mismo tiempo los valores de mi marca. ¿Qué es el story scapping? El story scapping es un poco más. El story scapping es contar la historia del cliente, no de la marca. O sea, a través de diferentes canales, lo que podemos hacer es ir llevando ese storytelling a algo que no tiene punto y final. No es una historia que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, y pasamos a la siguiente historia. El story scapping es como crear un mundo, un universo de la marca, en la cual el usuario se ve insertado. O sea, genera la misma empatía, genera la misma, digamos, identificación, pero lo que hace el usuario es verse envuelto en ese mundo que crea la marca. Hay algunos ejemplos bastante buenos, por ejemplo, este de Bill Manúñez, que es otro referente del marketing digital muy bueno, muy buena, perdón, con la cual trabajamos seguidos, hemos tenido un podcast hace poco, es muy buena en lo que hace. Y un ejemplo, por ejemplo, es este de una historia que nos cuenta, ¿por qué has vuelto de tu pelo castaño natural? Me han preguntado, la verdad es que la razón está en un nuevo enfoque de mi marca personal. Y ahí te va contando una noticia que ya tiene, a través de una historia personal, en donde cada uno se puede ir viendo también reflejado. En este mail, por ejemplo, incluye bastantes call to action, bastantes links como para brindar valor a la experiencia del usuario, y que pueda seguir de acuerdo a lo que vos quieras, que pueda seguir por el camino que vos elijas. Otro de los ejemplos, bueno, este es un mail más largo, pero este lo puse porque tiene un asunto que es bastante bueno de Cami Navarro, que es, en el asunto ella puso, el viernes choqué mi auto y aprendí dos cosas. Es un asunto que te llama la atención, es un asunto como para que te interpela, te identificas y decís, bueno, cualquiera puede chocar, por lo menos sabemos que está bien porque mandó el mail, pero digo, quiero saber cuáles son las dos cosas, quiero saber cuáles son las dos cosas que aprendió. Y ahí desarrolla a través de una historia en donde va contando sus valores, dice ser empático con el prójimo, ponerse en el lugar del otro, va contando una experiencia personal para ir transmitiendo algo de su marca y de cómo contarlo. Y por último, este es también otro de los ejemplos en donde se ve eso de multicanal, también se agregan videos, se agregan memes, este obviamente tiene un estilo más con emoji, un poco más lúdico, pero también tiene el recurso abajo donde te va contando como una rutina de los minutos, de qué vas a ir aprendiendo en cada minuto del video. Ese es un recurso que está bastante bueno para que vos sepas qué te vas a encontrar y de última vayas y busques lo que estás queriendo aprender. Y por último, les quería mostrar, a ver si el video me funciona, que ya les hablé de Doppler y subí un videíto de lo que es nuestra última, de lo que fue nuestro rebranding del sitio web, un poco para que vean cómo fuimos distribuyendo a través de diferentes secciones, bloques de texto, con su título, con su bajada y con su call to action que nos lleva a, obviamente, a convertir más. Nosotros desde que hemos tenido este rebranding, por suerte hemos experimentado métricas mejores, han subido las interacciones, el feedback que hemos tenido de los usuarios son muy buenos, creamos flujos un poco más acordes con la experiencia de usuario que ellos estaban necesitando, ya sea para crear un email, para ver cosas del editor, para conocer todas las funcionalidades que tiene Doppler, agregamos recursos de marketing, sección de contacto, así que no quería dejar de compartirles un poco porque esto también es como llevar a la práctica todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, y me parece que así vamos llegando al final del viaje. No sé, Lauti, si tenés alguna duda. Bueno, Mariano, la verdad que es súper interesante lo que nos comentabas, un poco hablando del rebranding de Doppler y las métricas que se generaron, esto es correcto, es real. Ahí vemos cómo el branding de una marca mueve mucho más y sobre todo la reformulación de los contenidos con todos los indicios y con todas las sugerencias que nos decía Mariano sobre ser concretos, ser un poco más concisos, dar un mensaje correcto. Bueno, todas esas cosas realmente hacen de que una marca sea mejor, una marca vaya en funcionamiento y en evolución. Así que muchísimas gracias, la audiencia está haciendo preguntas. Abrimos el chat de preguntas para todos los que se han sumado un poquito más tarde. Es el momento para hacer las preguntas y vamos a hacer algunas consultas que nos hacen los usuarios. A ver. Bueno, en principio nos, perdón, nos agradecen todos y nos pregunta, Mariano, de acuerdo al ejemplo de Cami Navarro, ¿recomiendas entonces que mis campañas de email marketing sean un poco más extensas para captar la atención de mi audiencia? Bueno, una excelente pregunta la que nos deja Alejandro. Sí, bueno, gracias Ale por la consulta. En realidad, yo lo que recomiendo no va por lo extenso, lo decía un poco al principio. Lo extenso bueno, sí. Lo extenso bueno o malo, lo extenso malo no. Lo extenso cuando es bueno, cuando llama la atención, cuando tiene una historia, cuando te está contando algo, sirve, sirve y está a la vista que la campaña convierte, que la historia conecta con la persona, porque no nos olvidemos que también la conversión es generar, se genera después de un vínculo que uno va teniendo con la persona. No esperemos tampoco la conversión inmediata. Uno va construyendo ese vínculo, va generando que te vuelvan a abrir el mail, que la próxima historia también la vean, que la siguiente la compartan, que la tercera la suban a su blog, la suban a sus redes sociales. Un poco lo que hace Cami Navarro muy bien es el personal branding, en donde genera un vínculo con la audiencia y tiene la potestad de construir, de mandar un email largo con una historia que sabe que le va a interesar. Entonces, digamos, un primer mail, probablemente el primer mail que mande Cami Navarro no haya sido ese a una persona, pero sí a una audiencia que ya tiene fidelizada. La conversión es eso también, es crear una relación duradera y un vínculo genuino que luego va a ayudarnos a que los usuarios pasen a la acción. Bien, esperamos haber respondido la pregunta de Alejandro. Y tenemos otra pregunta, bueno, tenemos una pregunta de Alejandra Beckerman que dice, ¿cómo fue el proceso para desarrollar el manual de estilo de Doppler? Bueno, esa pregunta tal vez deberíamos resolverla en otro webinar que seguramente vayamos a hacer sobre lo que es el UX designer, el UX design, mejor dicho. Así que, Alejandra, seguramente, estate atenta porque vamos a hacer un webinar más orientado a lo que es diseño. Por otro lado... Déjame contestarle a Alejandra un cachito. Sí, claro. Es súper importante tener el manual de estilo. Obviamente, el manual de contenido va de la mano de la librería de diseño, como dice el Audi, tiene que ver mucho también con el diseño UX que quieras importar o plasmar en tu interfaz. no es sencillo, involucra a muchos equipos, involucra a muchas personas también crear ese manual de estilo, pero después la idea es que se vaya... Hay algunas maneras que se va transformando un poco en el tiempo hasta quedar... No es algo estático, quizás, y se van incorporando nuevos conceptos, nuevas acepciones, nuevos mensajes. Entonces, es como que el manual de estilo termina siendo algo dinámico, no constantemente, pero sí construido entre varias personas de diferentes equipos. Bueno, ahí como para completar un poco la información. Por otro lado, también tenemos una pregunta de Mayela Torres que nos dice, bueno, en principio, muchas gracias por la capacitación y pregunta, ¿cuáles considerás, Mariano, que pueden ser las herramientas de apoyo que sirvan para crear copies únicos? Blocks de temas, haz una repregunta, blocks de temas de los que vas a hablar, diccionario de sinónimos, ¿qué mantiene la inspiración para crear increíbles copies? Bueno, herramientas ahí herramientas, hay muchas, hay bastante, están dando vueltas, después igual si quieren ahí yo tengo mi LinkedIn, me pueden contactar y vamos profundizando en algunas de ellas, para mí hay algunas mejores que otras, pero bueno, después la inspiración tiene que ver mucho con algo que no mencioné tanto o sí, pero medio de costado, fue, es la información, nosotros de nuestros usuarios tenemos que conocer a nuestra audiencia, tenemos que obtener información de ellos, el data marketing nos ayuda también a saber qué escribir y qué no escribir, es muy probable que vos puedas darte cuenta de, al publicar cosas en tu blog, de qué, cuáles son los intereses de tu audiencia, cuáles son los artículos más leídos, cuáles son donde más te hicieron preguntas, por ejemplo, este webinar también surgió porque era algo que nosotros no habíamos hecho y sin embargo nos preguntaban de manera individual o en algunos posteos de nuestro blog nos hablaban del copywriting, nos hablaban del UX writing también, entonces, ir sintiendo o ir escuchando o ir leyendo qué es lo que va buscando tu audiencia sirve, sirve mucho, también si no lo tenés definido están el keyword research, o sea, ir buscando las palabras claves que tienen que ver con tu audiencia o con tu buyer persona para saber sobre qué contenido escribir. Eso es, estamos hablando de un posteo en un blog o un artículo, etcétera, y para ir posicionando para esa audiencia clave tuya. Bien, excelente, María, muy buena la respuesta. Tenemos tiempo para dos últimas preguntas que veo que nos hicieron acá realmente muy buenas. En principio, decirle a Carlos Ítalo que sí, la presentación en sí no la vamos a compartir, lo que vamos a compartir es el video de esta capacitación, así que les va a llegar entre el martes y el miércoles de la próxima semana a sus correos electrónicos. y tenemos una pregunta de Ricardo Andrés Arenas González que obviamente nos agradece y nos pregunta si en el tema de storytelling de qué forma podríamos disimular con otro tema para no ser tan obvios en la venta u ofrecimiento de nuestros servicios hacia el posible cliente. Es una muy buena pregunta porque vos mismo lo dijiste, es disimular. La storytelling lo que tiene es que el disimulo está en la historia misma, o sea, vos le estás contando algo obviamente lo que vos le vayas a ofrecer o lo que le vayas a contar tiene que estar relacionado, no le podés estar contando una historia. Si Cami Navarro nos contaba que chocó el auto y después nos vendía un sillón o un sofá para la casa, le íbamos a decir Cami, pero no tiene nada que ver. Entonces, el storytelling se trata de eso, de inmiscuir tu producto, tu servicio de acuerdo a la experiencia que vos querés contar o los valores que vos querés mostrar. Muchas veces estás vendiendo, no estás vendiendo, digo, estás ofreciendo un contenido donde vos dentro de ese contenido le estás vendiendo algo más certero porque es una segunda instancia y sabés que la persona ya está más interesada en comprarlo. Algo que nos decía bastante también en un podcast anterior que tuvimos con Bill Manuni será enfocarnos también en querer convertir a las personas que sabemos que están interesadas. Es un camino que tenemos que ir llevando al usuario y al potencial cliente a través de diferentes materiales y lo terminamos convirtiendo en ese último que es donde sabemos que está realmente interesado en nosotros, que ya consume nuestros contenidos, que ya vio determinado webinar, ya vio determinado video, ya probó, ya navegó a mi sitio. Entonces, es como que es un pasito más el storytelling para no tratemos de tirar toda la carne al asador en un solo email. Excelente, sí, agrego también desde el área un poco de marketing decir esto de que no se puede seducir al cliente con una sola comunicación, es decir, tenemos que ir haciendo un proceso y esto hace un poco referencia a lo que es el embudo de conversión, ¿no? Donde el usuario llega a nuestro sitio web y a partir, bueno, pasa por ciertos procesos de comunicación donde nos deja sus datos, donde recibe información a través de una campaña de email marketing, bueno, y a partir del convencimiento y la seducción desde los contenidos que nosotros le brindamos que siempre van a ser o siempre deberían ser relevantes para nuestra base de datos, bueno, ahí convertimos a un prospecto en un cliente y ahí estaríamos generando, dividiéndose en nuestras arcas. Y por último, Mariano, vamos a hacer una pregunta que me pareció excelente lo que nos comenta acá Eloisa Ortiz y nos dice, en una aplicación web ¿también aplica el UX writing o solo esto sirve para email marketing y páginas web? No, totalmente. Pensemos el UX writing como justamente de la mano del UX design, del diseño, para una página web es la experiencia del cliente, para una aplicación, perdón, es la experiencia del cliente. el UX writing es pensar en el usuario, es generar conversaciones con el usuario, es orientarlo a usar. Nosotros cuando descargamos una aplicación siempre tenemos que saber por dónde empezar, qué cliquear, cómo confirmar algo, cómo cancelarlo, cuáles son los beneficios. todo el UX writing es crear o pensar esas palabras, las palabras que nos van a ayudar a utilizar la aplicación casi sin que nos demos cuenta, por eso yo decía un poco que todo el tiempo estamos leyendo. El UX writing es crear esos contenidos dentro de la aplicación para que fluya, para que el funcionamiento se dé, para que el usuario lo entienda, para que la experiencia del usuario sea placentera y sea amigable, entonces todas las aplicaciones que usamos día a día, absolutamente todas, tienen su equipo de UX creando esos flujos junto a los diseñadores, creando esos flujos para brindar una mejor experiencia. Bueno, Mariano, excelente tu presentación, excelente los contenidos que nos has dado, tengo la suerte de acompañarlo día a día en el trabajo y veo cómo él desempeña las labores de los contenidos y la creatividad que le pone, porque no solo es trabajar en cuestión de esfuerzo y horas, sino también hay que tener en cuenta la creatividad en los contenidos y en las estrategias que se utilizan. Creo que sin más y con mucha complacencia te voy a tener que despedir, Mariano, y despedir a toda la audiencia y les volvemos a comentar a toda la gente que está en este momento consultándonos sobre si vamos a entregar la presentación, bueno, le comentamos de qué va a llegar este video de la capacitación editado a sus correos electrónicos entre el martes y miércoles de la próxima semana. Bueno, les quiero agradecer a todos y estén atentos para las próximas capacitaciones que vamos a hacer con nuestros colegas y amigos de MIMEC en Monterrey y les queremos agradecer también a ellos por haber hecho posible esta capacitación. Les mandamos un saludo para todos. Adiós. Chau, Mariano. Adiós. Chau, gracias por todo. Hasta la próxima.